Hay que mezclar este acto con este tipo de opiniones. Yo ya he vertido mi opinión personal a este respecto. Creo que es un momento muy difícil, realmente es un momento de mucha expectativa de parte de los argentinos respecto de esta mala noticia que no cabe ninguna duda nos ha dado el presidente cuando nos dice que hay que volver al Fondo Monetario. Pero más allá de lo que signifique esto, porque lo iremos viendo con el curso de los días, qué tipo de crédito se le va a atorgar o qué tipo de ayuda se le va a atorgar a Argentina, me parece que lo más grave es que se quiebre la expectativa en nuestro país de que se puede gobernar la inflación, de que se puede poner al país productivamente en marcha de nuevo. Y bueno, yo creo que hay que ser muy responsable y muy cuidadoso en las opiniones de este momento. Yo ya lo he dicho por algún otro medio, que aquellos cultores de la teoría del mientras peor mejor, hay que alejarse de ellos. Porque nosotros, como dice el gobernador Schiaretti, cada vez que hemos tenido una crisis estructural en nuestro país, han crujido todas las estructuras. Pero después que hemos salido de esas crisis, lo que ha quedado es precisamente un gran perjuicio para los sectores más humildes. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de evitar esas crisis. ¿Es una apuesta a la gobernabilidad? Bueno, pero la apuesta a la gobernabilidad siempre es una apuesta incluso a favor de la gente. Es una apuesta a favor de los más humildes. Es una apuesta en la convicción de que las crisis, vuelvo a decir, dejan, entre otras consecuencias, cada vez sectores en términos estructurales en peores condiciones que las crisis anteriores. Por eso debemos evitar a todo costo una nueva crisis en la Argentina. Y esto requiere, me parece, una actitud, vuelvo a decir, responsable. Nadie puede pretender sacar ventaja en un momento como esto, llevando zozobra o tirando nafta al fuego, de los que ya se encargan de por sí los mercados. Porque acá también se pone en claro quién es quién en la sociedad argentina. ¿Cuál es la responsabilidad no solamente de los sectores de la dirigencia política? ¿Cuál es la responsabilidad de los empresarios nuestros? ¿Cuál es la responsabilidad del sistema financiero nuestro, de los bancos, de los actores concretos que hacen que, por ejemplo, mañana, que es una fecha, ustedes lo saben, muy importante para Argentina, diría un termómetro, porque hay un vencimiento muy importante de las LEVAC, y se des cuenta que quienes detentan esos títulos a nivel de las instituciones públicas van a renovar ese compromiso. Veremos cuál es la actitud que tienen quienes son los demás, o los mayoritarios tenedores de esos bonos, que son los sectores empresarios y los sectores financieros de este país. Pero vuelvo a decir, me parece que este es un momento para realmente actuar con mucha prudencia, mucha responsabilidad. Y por supuesto, lo que nosotros le pedimos al Gobierno Nacional es que considere la actitud de algunos de sus integrantes, que dista mucho de la humildad suficiente para encarar este momento. Es decir, este es un momento donde la soberbia debe desaparecer en todos, en quienes gobiernan y en quienes nos toca el rol de oposición, para dar paso a una actitud de realmente entender de que de esta crisis no se va a salir solo. ¿Una reunión de gobernadores del PJ? ¿Va a ir el gobernador Schiaretti? Tengo entendido que sí. Todos los gobernadores han sido convocados mañana a esta reunión, donde se va a evaluar precisamente en un día clave, como es el de mañana por el vencimiento de las LEVAC, se va a evaluar, bueno, qué actitud. Actitud que ya por la mayoría de los gobernadores, incluyéndolo por supuesto en primer lugar al gobernador Schiaretti, se ha manifestado de apoyo, de apoyo de una actitud positiva. Bueno, ahora vamos a ver en el desarrollo de gobernadores, no soy yo quien, para opinar cuáles van a ser las conclusiones.